pq 2 3 2 2 2 2 3 4 4 5 4 5 5 No, se la ganó! M-�os círculos ¡Puede ser haciéndolo! Bien dije, como me aseguro se acaba de matar a Luis Sólo da uno a Luis y se le ocurrió la mira Sí, se electrocutó, igual no me puede Qué amical, va para ahí los tres Va aquí en el barco Tratamos de 7 mil pesos Ahí vamos Sí Sí La agarro pura Ahí viene otro aquí adelante Vámonos Ahí tengo que ocho Pruta Hombre, en esa mierda, manchalo, por favor ¿Tienes dinero? ¿El dinero es en la tienda mucho? Yo también me lo juro No hombre, como putas, me da unión hacia delante mío Aquí viene, aquí viene No sé, eso se derrote otra vez, bro No, se derrote No se derrote No se derrote No se derrote Qué cheater de mierda es Qué cheater de mierda es No cheater, ¿qué? igado No se derrote Enemies Mira como me disparan a través de las mierdas Ay wey, se queda arriba también se va Otro hacker, supermadre Parame con traigo, es que bueno que te apana con los hackers ¡Vamos! ¡Vamos! No quiero que no hay que ver Se quedaron al lado también. Hay gente acá, ¿no? Ah, y fue ahí en mí, ¿no? Aquí tenemos gente, ¿eh? No tiré. Está ahí adentro, los disuelitos. Está agarriendo luz. No hay nada, sólo... Esa rato que está agarriendo. ¿Estás a placa conmigo? No. Está agarriendo luz. Está agarriendo luz. Está agarriendo luz. Todo esto. Creo que el líquido nos está moviendo. Está agarriendo luz. Ah, no. Ahí está. Pensé que no estabas. Vamos a ver cómo lo vamos a mover de aquí. Sí. Ahí hay, ¿no? Allá adelante ustedes no se ven ni mierda. Hay empresas donde están bad. No hay nada. ¿Y por eso es el fire sale? No hay nada. 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 Ah, Dios. Dale. Yo ya tiré mi pistola aquí en la tienda. No, no. Dale. Estoy cubriendo grupos. Estoy cubriendo factor que no nos puse que nadie. ¿Se agarra a ustedes los dos? Vamos a ver. A, ¿les quedó equipo chode? ¿Por qué no los puse el nuevo? Nadie lleva hasta el revés. A mí no me alcanzo. No me alcanzo. Hay fire, es el cero Caca de bala, ¿sabes? Aquí tenemos un auto enfrente Ok, salud Un go-out Aquí? Aquí hay armas Y esa no viene Ahí Ahí viene la tienda Están abajo, suban Suban, suban Aprovechan a subir, los ganamos el chocho Arriba Derecha, ahí están Están abajo de nosotros Cuidado aquí Prepárense mucho Bien que se sube este techo Que había uno en el fondo Están subiendo por otro lado Están subiendo por otro lado Venga Podemos limpiar Cuidado La bafo escucho gente No se sube este No se sube este No se sube este Que se esperan para adelante Por donde vamos a rotar, mucha izquierda y derecha Bueno, tenemos el que agafa Mucha gente Ahí hay gente Está bien No hay gente No hay gente No hay gente No hay gente Estoy adentro ¿Qué pasa a mi? Tenemos gente Suban Limpian marcas por aquí Ya hay un P10 Por cierto Tenemos gente que atiran la bota aquí a mi ¡Vamos a la zona segura! Ay, mira Quedémonos de nuestros Mirenlos deprisa Hay siete tantas verdes Pero no puedo ¿Y abajo? Ellos van a quedar ahí Escucho gente caminando ¿Es Luis? ¿Es Luis? ¿Entran al aire? Sí Aquí a la izquierda nosotros Caray Da un P10 Estás Ahí lo tenemos DÉN Ya está Y yo Acá No me voy Me voy a buscar Si no me voy a buscar Vale, si no me voy a dejar Le voy a ir En esta parte Dápido Hay que hacer Y yo ¡Aaah! 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 ¿Dónde están? ¡Aaah! 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 ¡Tengo dos, tengo uno! ¡Aaah! 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 ¡No tiro en la mina! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah awa! ¡P**** madre! ¡Parida! ¡Te quería comprar, y no se me han alcanzado! ¡Gracias, amigos!